Según el reporte del Ministerio de Salud, este martes 1 de diciembre se registraron lamentablemente dos decesos relacionados con COVID-19 en Pérez Celedón. Con estos fallecimientos, el dolor ya llega a 15 familias generaleñas. Para este martes se sumaron nueve casos más para 1,051 activos, mientras que personas recuperadas son 243. Con estos datos, siguen la posición 13 de los cantones en el país, con más casos activos del virus. Mientras que la situación en los otros cantones de la zona sur es la siguiente. Corredores sumó 11 más registrando 497 activos, 857 recuperados y 13 decesos. Por su parte, Buenos Aires contabilizó cinco casos más para alcanzar las 449 personas con el virus activo, 45 recuperados y 11 muertos. Golfito sumó uno más, tiene 351 activos, 279 recuperados y dos fallecidos. Mientras tanto, Cotobrús no sumó, tiene 238 activos, 88 recuperados y seis fallecidos. Y por último, Osa registró dos casos más. Con esos alcanza 227 activos, 207 recuperados y 15 lamentables fallecimientos. Música Música Gracias.